La fortuna de Michael Jackson se ha incrementado, después de su muerte, será, esta mañana te lo platico, Leonardo DiCaprio, rumbo al altar, quien será la afortunada, Aisling Derbez muestra sus atributos y presume que a una mamanta a su pequeña hija. Oye, creo que traes angina de pecho, ¿qué es eso? Ricky Martin está nada de adoptar un bebé, ¿será? ¿Te gustaría verlo con un miembro más en la familia? Julián Gil no asistirá al encuentro con su hijo, además esta mañana por fin habló de su relación con Jimena Córdoba. De alguna manera me ha puesto un poquito más exigente conmigo mismo, ¿no? Y sobre todo por cuidar un poquito más el corazón. Madonna sorprende con fotografía al desnudo, tienes que verla. Otro integrante de una agrupación no sobrevivió a una neumonía severa. Aquí te lo platicamos. Alfredo Adame presenta de manera formal a su novia. ¿Qué signo eres? Escríbenos y anótalo porque Aurora Aguirre está lista para decirnos qué nos depara el destino. Hoy, los ricos y famosos son noticia. Así es, tendremos noticias muy interesantes del mundo de los ricos y famosos, pero arrancamos con esta imagen, por favor. Vean a este productor, cantante, coreógrafo y que se llegó a decir que podría ser el Michael Jackson 2 de la nueva época o de la nueva era o luego de la muerte, del desaparecido Michael Jackson, quien acaba de, pudo haber sido su cumpleaños. Se trata de Bruno Mars, vea esta imagen, así es, este productor y cantante se dio a la tarea de irse, se escapó de una escapadita de su apretada agenda que tiene hoy en día y se fue, ¿sabe a dónde? Así es, a playas mexicanas. Pero no, no se lo encantará en Veracruz, se lo encontrará en Punta de Mita, donde se hizo, se dio un espacio para irse con su novia a pasar un fin de semana. Aquí lo sorprendente no es que haya estado en nuestro país, que padre que haya estado, pero sorprende el excesivo peso que presenta este productor y cantante, que en algún momento se podría decir que habría sido el Michael Jackson 2. Así que yo creo que le falta mucho, pero ya se pondrá dieta. Así que ahí está, con esta imagen amanecimos el día de hoy. Y vámonos con esta otra porque vaya que me sorprendió. Mientras tanto los invito a que empiecen a compartir el programa, aquí a su izquierda dice compartir, dale compartir, para que mucha gente nos ve y se entere qué es lo que pasa con los ricos y famosos, porque le tengo una, no, no sabe. Imagínese, a ver señor, o tú señora, o tú amiga, ¿le enseñarías las boobies en pleno, en una, en un en vivo con tu celular al público o a la gente? Les voy a decir porque hasta el marido le decía, enséñamela, enséñamela, va a ver de quién se trata. Y le tengo mucho más porque Alfredo Adame esta mañana nos presenta a su novia, así como usted lo escucha. Vámonos con esta información porque fíjense que el día de ayer fue muy criticada la primera dama de Estados Unidos, Melanie Trump, porque fíjense que se salió al jardín ahí de la Casa Blanca para plantar un árbol, unas plantitas. Aquí lo criticable es que Melanie portó una ropa carísima para hacerlo. Se habla que este top de Dolce & Gabbana costó 680 dólares, unos, ¿qué? 1.500 pesos. Una falda de 1.385 dólares, que tiene una apariencia así como romántica, es de Valentino. Y los zapatos, 775 dólares. Sorprendió en el Jardín Presidencial calzando estos sencillitos, también zapatos de lubotín, que están en color rosa palo, que bueno, esos zapatos cuestan entre 30 mil, 20, 25, 30 mil pesos. Es un tacón de 12 centímetros, no tan alto, pero no adecuado para unas labores de jardinería. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Bueno, pues al parecer he estado muy criticada en las redes sociales y diciendo que cómo es posible que la primera dama se haya ido al jardín con esta ropa. No, hombre, yo con esa ropa, con ese top y con esos zapatos hago el súper de seis meses. Ay, no, no tanto, pero sí, ¿no? ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Bueno, pues por eso es noticia. Ella es famosa, también es rica, pero yo creo que imprudente, ¿no? Pero bueno, allá ella. Lo puede hacer, pues que lo haga. Pero también les tengo, ¿se acuerdan que ahorita con el marco del recién aniversario, la celebración luctuosa, el aniversario luctuoso de nuestro libro de Juárez, Juan Gabriel, este cantante que de verdad apreciamos, queremos y extrañamos, déjenme decirles que se han destapado muchísimas cosas. Y Cela Vega es una mujer que fue muy amiga de él y ella esta mañana nos revela quién fue la mujer, la actriz, la famosa, guapísima en su década, y yo creo que también lo sigue siendo, que fue la que lo metió en la cárcel. Porque déjenme decirle que en algún momento se dijo que había sido Carmen Salinas. Hace muchos años, yo recuerdo que todavía vivía el hijo de Carmen Salinas y se decía que había sido Carmen Salinas y me acuerdo que en ese momento su hijo Plasencia estaba extremadamente enojado. y Cela Vega nos dice quién metió al bote al divo de Juárez. Escuchen. Sí supe, sí supe eso. Él nunca lo externó, él nunca lo dijo. Y yo tampoco lo pregunté, ¿verdad? Pero sí lo creo, sí lo creo. Una vez se peleó conmigo, me dejó un vestido que me había prestado Ariadne Huelter para ir a una cantada. Manzanero al piano y yo cantando. Eran unas fiestas que hacen, como de políticos y eso. Yo fui a cantar y a ella le caí muy mal, yo creo. Estuvo frío y frío y hasta que le dije, bueno, ¿qué traes? Y se me viene encima. Y claro, nos dimos unos catos, ¿verdad? Pero me rompí el vestido de Ariadne Huelter, mi adorada. Y eso, esa anécdota no la había platicado, creo. Ahora hay que esperar a ver qué dice Claudia Islas, porque esas declaraciones son fuertes, ¿no? O sea, nunca se supo, estaba todo muy confuso. Pero fíjense qué lindo que al final Juan Gabriel nunca quiso hablar del tema. Yo creo que en el fondo cuando hay una amistad y cuando hay un cariño verdadero, pues sabes perdonar o por lo menos dices, ya no voy a hablar del tema. Y él en varias veces se le cuestionó y dijo que ese tema no iba a hablar. Y yo creo que pues también Claudia Islas debe de estar como que agradecida, porque si realmente fue ella, el que el vivo de Juárez no le haya dicho, la verdad es que hubiera sido importante, un deceso importante para la carrera de Claudia Islas, que aunque no la hemos visto muy seguido al aire, pues podría haber acabado con su carrera definitivamente. Y sobre todo con esa imagen que hubiéramos tenido todos los mexicanos, porque también ya recuerden que fue una mujer interesante para muchos hombres en esa época, porque era una mujer muy atractiva y muy guapa. Y quien fue una mujer muy atractiva y no cabe duda que fue uno de los símbolos más importantes del cine mexicano fue la diva María Félix, que murió en el año del 2012 a los 88 años de edad a causa de una insuficiencia cardíaca. Pues déjame decirle que la noticia de hoy es que autoridades de la Ciudad de México se encuentran investigando un presunto saqueo ocurrido en la tumba de la actriz María Félix ubicada en el Panteón Francés. Fue a través de un comunicado que la Fundación de María Félix, que se dio a conocer que los ladrones se llevaron un busto con semblanza de la famada actriz mexicana y una fotografía de color que posa con su hijo Enrique Álvarez Félix. El delito habría sido cometido el sábado por la noche. Los ladrones causaron daños a los mausoleos donde había piezas de bronce, sin embargo afortunadamente el busto que se encontraba dentro era una réplica, pues la original está en la fundación desde el 2014 de María Félix. Así que esto va a seguir siendo noticia, vamos a ver qué dicen las autoridades, pero qué tristeza, ahora van a tener que poner hasta cámaras en los panteones. Ay, Dios, la delincuencia, todo lo que da. Esta noticia ya a veces digo, ay, la paso, la metemos, no la metemos, digo, armado, ¿qué hacemos con Julián Quil? ¿Vamos a ayudarlo? Es que está, pues bien, tanto peleó que quiero ver a mi hijo, que no me dejan, que ay, por favor. ¿Y qué cree? Tiene cita este próximo fin de semana y no va a poder ir. ¿Por qué? ¿Y qué dice de ese nuevo romance? Escúchenlo, él mismo nos lo dice. Este sábado tengo llamado de novela. ¿Vas a volver a pedir permiso para ausentar? Hay que trabajar, ¿no? ¿Tiene que ser una sanción por una vez más ausentarte? No me hables del caso, ya te dije. Pues mira, te confieso y les voy a ser súper sincero, yo desde el día 11 de agosto no me he desentendido, pero he tratado de estar lo más alejado posible al caso, ya es una cuestión, como han visto, de abogados, que ellos de alguna manera, pues vean cómo van a ir viviendo las cosas y esperando de alguna manera también la sentencia, que pensé que ya para esta fecha estaría ya resuelta, pero como han metido oficios del lado de allá sin parar, como he dicho en varias ocasiones, están comprando tiempo, porque Matías tarde o temprano va a estar conmigo. La conozco creo que hace más de 10, 12 años. Es una mujer hermosa, es una mujer que obviamente tiene muchísimos atributos. Obviamente se empezó a especular por comentarios en las redes, pero es una gran amiga. Créanme, como siempre he dicho, que el día que yo tenga a alguien, yo mismo se lo voy a decir porque soy un libro abierto. Ese era, como decimos aquí, era un poquito más aventado, ahora pues de alguna manera, pues sí, ¿no? Por cuidarme a mí, por cuidar de alguna manera también a la otra persona, por cuidar a mis seres queridos, porque pues como han visto, pues ha sido un proceso muy difícil, donde nos hemos visto muchos afectados. Bueno, pues tienes razón, hay que cuidar el corazoncito. Yo cuando te han las llamado una y dos veces, ya hay que cuidarlo. Yo me pregunto, ¿por qué los famosos andan con famosas? Yo me buscaría, por ejemplo, Leonardo DiCaprio, aquí estoy yo. ¿Para qué andas buscando a una famosa? Luego te ponen el cuerno, que tiene mucho trabajo, que van para aquí y para allá. No, mira, yo te tendría tu sopita de fideo. Sí, ¿no? Tu sopita marucha, pero en casita, calientita, pues una ama de casa, tres niñas hermosas. Leonardo DiCaprio, aquí estoy. Oye, déjenme decirle que creo. Triste noticia, señora. El último soltero guapo que quedaba se nos casa. Así es, Leonardo DiCaprio anunció que según personas allegadas a Leonardo DiCaprio, el actor está listo para dar el gran paso y despedirse a la soltería. Por fin, sentar cabeza con una joven novia que se llama Camila Armonroy. Amigos de la pareja revelaron que la revista, para una revista cercana a ellos, que el actor de 43 años se ha tomado muy en serio su romance de ocho meses con esta actriz y modelo argentina de 21 años. Están muy enamorados, van muy en serio y hablando ya de comprometerse. Y bueno, personas allegadas a ellos dicen que parecer ya se van a casar. Está guapa, sí está guapa la muchacha, pero ay, Leonardo. Luego no vayas a decir que no te lo advertí. Y esas muchachas luego te salen con que, ¿qué crees? Que siempre no. Entonces, al ratito te deja con un hijo. Ya ves los problemas que tiene Julián Gil y... Mari, ¿cómo se llama? De Sousa. No. No, 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 es esta... Ay, bueno, con esta güera guapísima. Mari Yori. O Mari Yori de Sousa, así es. Entonces, mira, Leonardo, la verdad es que las mexicanas son... Mira a Salma Hayek. Mira qué feliz es Salma Hayek y qué feliz hizo a François. Entonces, bueno, pues aquí habemos Veracruzana, habemos muchachos muy guapas. Que no, hombre, te digo una sopita de fideo, unas calabacitas con elote, ¿no? Así es, así es. Bueno, ya conste que te lo dije, Leonardo DiCaprio, aquí estamos. Vámonos con otra información, porque cada vez que hablamos de Michael Jackson, a mí me encanta, me encanta de verdad, cuando hablamos de este príncipe, este rey del pop, que dejó un legado importante en el mundo, ¿no? Sí, un ícono de la música. Y déjenme decirles que en los últimos dos meses, el legado del rey del pop ha generado cerca de 75 millones de dólares, gracias a los derechos de sus canciones. Su imagen y a la comercialización de su mercadotecnia. Los últimos informes sobre las finanzas del rey del pop, que hoy miércoles habría cumplido 60 años, ayer, perdón, demuestran en la actualidad su llegada genera más ingresos de los que el propio Michael Jackson percibía antes de su fallecimiento. En el 2009, a causa de derechos de sus canciones, crearon casi dos millones y medio de dólares de ganancias, más o menos como unos 13 millones obtenidos por la comercialización. En un total, a lo largo de los últimos 12 meses, los herederos del cantante sumaron a sus cuentas aproximadamente unos 75 millones de dólares, gracias también a la publicación de un álbum póstumo titulado Scream. Así que, bueno, pues los hijos de Michael Jackson, sus nietos y sus siguientes generaciones, no tendrán que preocuparse de nada. Así es. Vaya fortunas, ¿verdad? Pareciera que no, pero qué fortunas tan fuertes. ¿Usted amamantó a sus hijas? ¿A sus hijos? ¿Cómo le quedaron esas boobies? Híjole, qué problema, ¿verdad? Luego se siente uno como que, y de por sí, y luego uno se siente peor. Pues vean esta imagen. Véanla, por favor, no se la pierdan. Es Aislin Derbez. Si tenemos el audio ahí, ¿no lo pueden subir tantito? Ah, bueno, miren. Ahorita les voy a pasar el audio para que escuchen lo que este romántico marido le dice a su esposa luego de ver ese prominente, prominentes senos que tiene Aislin Derbez. Y es que, bueno, ella dice que nunca en su vida pensó tenerlos así. Y es que está amamantando. Ella le gustaría quedarse como está. Pero antes de llegar a esta alfombra roja que fue en Los Ángeles, California, y que bueno, que fueron al estreno de Ya Veremos, así es. Entonces asistieron a esta gala. Antes de entrar a la alfombra roja, subieron a redes sociales y gracias a estos videos publicaron unas historias de Instagram. Nosotros las podemos ver. Graciosas bromas que se hicieron entre ellos. Escuchen esto. ¿Lista para la foto? Oye, creo que traes sangina de pecho. ¿Qué es eso? Déjame ver. Déjame ver. Ah, tantito. Ah, ya. A ver, estamos fallando en el internet. No hay sangina de pecho. ¿Qué es? ¿Cómo se dice? Estoy amamantando. Ya sé. Y siguen demasiado... Pero ¿cómo que hemos amamantado? Madre de sierra, porque están que explotan. Me está juzgando muy bien. Yo digo que ya se me queden así. ¿No? Ojalá que ya se me queden así. ¿Cómo que? Ya han pasado seis meses. Yo creo que ya se quedaron así. Ya se quedaron así. Sí, seguro. ¿Qué vamos a hacer cuando se deshacen? No. ¿Qué vas a hacer? Vas a seguir aquí dentro. Yo te amo. ¿Lista? ¿Pero qué crees ahí? No se te van a quedar así. Así que vas a tener que recurrir a los implantes más adelante, pero seis meses. Qué delicia que puedas estar amamantando a tu bebé. Porque independientemente de que es una alimentación al cien, esa conexión que hay con los hijos, esa convivencia que tienes con ellos, de verdad que es exquisita y de verdad que es un momento que no puedes olvidar jamás en la vida. ¿Qué le depara el destino? ¿De qué color hay que salir vestidos el día de hoy? ¿Cómo le va a ir en el amor? ¿El trabajo le van a decir que sí o que no? Les voy a decir una cosa, ¿eh? Empiecen a mandarnos sus mensajitos, porque Aurorita ahorita estaba haciendo su ritual, ese que hace, porque es una señora seria. O sea, de verdad, como dice, a lo mejor no es, ¿cómo es? No es la mejor, pero, no, no es la única, pero es la mejor. De verdad que mis respetos, ya está ya listísima, así que empiecen a escribirnos. Ahorita vamos a dar lectura a todos sus mensajes. Mientras tanto, vente a Aurorita. Muy buenos días, mamá. Me encanta, me encanta darte los buenos días, darnos el beso, me encanta entrar hacia ustedes. Es un maravilloso día, efectivamente hubo una lluvia muy fuerte que yo hasta estaba viendo en los cielos y dije, esta agua viene a subsanar el calor. Sí, ¿verdad? Porque decías que limpia también, ¿no? Sí, limpia también. Quedó como la atmósfera muy limpia, muy refrescante, disminuyó el calor. No, no, es Júpiter, ya estamos despidiendo agosto, hay que ponernos las filas. No, mañana, es el 31. Te invito a que te sientas a Aurorita. Nos sentemos, es un día muy formidable. Yo empiezo parada porque me encanta así como carrancar con incundia. Bueno, es que también, pues el estar parado te facilita la expresión corporal, mucho más que sentado. Sí, claro. Obviamente, pero pues despidamos con entusiasmo agosto, faltan dos días, los vamos a despedir en una transformación de luna llena a luna menguante, por lo tanto, debemos considerar que los primeros 15 días de septiembre hay que trabajar mucho, hay que insistir, no hay que claudicar, porque cambios de llena a menguante en inicio de mes, pues como que la gente luego se bloquea un poco en la economía. Oye, ¿qué te parece si mañana nos tienes como que algo especialito de lo que va a haber en general en el mes de septiembre? Te parece. Si va a ser bueno para el trabajo, para el amor, para firmar papeles, etcétera. ¿Va que va? Y no, créeme, que ya está hecho. Ah, órale. Claro. Órale, ¿va que va? Entonces, empieza con los oros, ¿no? Y mientras ella los lee, yo voy a estar fijándome aquí quién nos está escribiendo, ayúdenos a compartir aquí, dice compartir, denle compartir, de dónde nos estás viendo, dime qué signo eres, estás tras el amor, quieres un trabajo. Adelante, Aurorita. ¿Qué tal? Muy buenos días, de 9 a 11, y Norma Reina y Aurorita los saluda. En verdad, yo sí me voy interesando mucho en la forma en que mi compañera da la vida de los artistas, sí me voy interesando, porque le mete tanto que digo, ah, sí me interesaba. Y eso es importante, porque es bueno saber la vida de los famosos, pero como mujeres saber los zapatos, todo estar a la vanguardia, eso me gusta. Amigos, el horóscopo del día de hoy es muy fascinante para Aries, ¿por qué? Aries, cualquier asunto o litigio legal, vas a lograr su finiquito. Desde este momento, hasta los primeros 15 días de septiembre, vas a lograr que ese juicio se termine, que te den el acta de divorcio, que te dejen ver a tus hijas, a tus hijos, arduamente lo lograste, porque ya muchos, muchos, muchos meses que estaban litigando esto por ti. Solo no olvides presionar a tus representantes, porque algunos luego son bastante como flojos. Recuerda Aries, momento de finiquitar a favor tuyo, cualquier asunto legal en la vida. Tu color para hoy es un morado. Nuestros amigos de Tauro, deben de saber que por derecho divino, lo que les pertenezca, nada ni nadie se los quitará. Inicias un fin de semana, previo a cerrar y abrir un mes, en el cual la sociedad, tus amistades y familia, te darán satisfacciones y alegrías. Solo asiste a las convivencias con armonía. Tu color para hoy es el verde. Nuestros amigos de Géminis, inicias un fin de semana desde hoy, con buenos negocios, ganancias económicas, situaciones muy positivas en la vida, y sobre todo, la recompensa de la familia, amor, reuniones, celebraciones. Da gracias por ello, y continúa siendo un soñador y soñadora, pero como hasta ahorita lo has hecho, con los pies en la tierra. Y si no, siempre hay alguien que te ubica y tú aceptas. Tu color para hoy es el blanco. Hay nuestros amigos de cáncer, los cangrejitos luego son muy confiados, se visualiza una traición dentro de tu vida, dentro de tu sociedad. Espero, realmente créanme cáncer, que no sea la pareja, pero observen, ustedes son muy intuitivos. Hay una persona muy cercana que te traiciona, en cuestiones de amores, pero en amores se relaciona la pareja, los hijos, incluso nos mienten. Pon atención, utiliza tu intuición, y en cuanto tú misma o mismo descubras quien te traiciona, recuerda que callados, lo resolverán mucho mejor. Tu color es el plata. Nuestros amigos de Leo, la justicia divina y social te acompaña, soluciones en firmas, documentos y papeles importantes, leones, pero recuerden que la unión hace la fuerza, la armonía logra maravillas, y que tendrás el poder de pedir para recibir. Tu color para hoy es un beige, Leo. Nuestros amigos de Virgo, van a sucederte situaciones imprevistas durante el día, sorpresas agradables, que no definitivo ni te lo esperabas. Es muy positivo para ti, habrá alegría, satisfacciones, buenas noticias, pero no olvides que por ahí anda una vecina chismosa, que te espía, que anda viendo a qué hora sacas la basura, a qué horas no la sacas. Tú da gracias a Dios que se fijan en tu vida, y que aún eres importante. Realmente omite las discusiones de verdad con los vecinos en día de hoy, y disfruta este día maravilloso. Y particularmente yo quiero felicitar a Rosita, muchas felicidades Rosita, la mamá de Armando de la O, a mi criterio muy personal, un gran ser humano, un gran amigo y compañero. Señora, le deseo muchas felicidades, mañana le mando con su bebé un obsequio, hasta hace unos breves momentos me di cuenta que era su cumpleaños, me parece un gran ser humano, usted es Virgo, cumpleaños dentro de una luna llena, hacia menguante, las situaciones de deuda se van a ir eliminando, va a haber estabilidad económica, y mucho amor entre ustedes. Larga vida para la señora Rosita, así será. Gracias, claro que sí señora Rosita, feliz cumpleaños, cuéntanos, ¿a dónde la van a llevar a comer? Porque seguramente estará muy consentida. ¿O a quién le van a llevar de sorpresa agradable. Ay, ¿qué será? Oigan, bueno, pues vamos a aprovechar para saludar a quienes nos están sintonizando en este momento, gracias, Sian Medina, gracias Andrés García, amiguito precioso, Karina Romáis, José Reina Hernández, Héctor Muñoz, gracias Héctor, ayúdanos a compartir el programa, ¿eh? Al ratito por ahí nos vemos. Este, ¿quién más? Betty Reina, hermana, dice que no se pierde el programa, que le encanta. Ingrid Aguirre, Ofelia Sosa, que ya la tienes, ¿verdad? Por aquí. Aquí está, sí. Ofelia, ya te tenemos, ¿eh? Tú, Don Guarri. Francisco Gerardo Zurita, ¿cómo estás? Francisco, ¿te pinta bien el día? ¿Tienes goteras en casa? Híjole, ¿qué crees? Me di cuenta que tengo una yo hoy, terrible, pero bueno. Hay que arreglarla. María Pérez, ayer te vi en Facebook, ya te conocí, gracias amiguita por seguirnos todos los días, también Araceli de León, Araceli, ya te tenemos también por aquí anotada, ¿eh? Delia Sosa Alvarado, ahorita vamos a leer, aquí ya tenemos, ahí vas, ahí vas, Delia, no te muevas, no te muevas, él dice Tigre Méndez, el Tigre, ay, el Tigre, no nos vaya a querer echar las garras. Así es, Félix Osvaldo, ¿de dónde nos ves, Félix? Me da mucho gusto que te estés conectando, Isidoro Sánchez, gracias Isidoro, ¿qué signo eres? Vamos a ver cómo andas en el amor, Marcia Musa Murcia, dice, feliz jueves, saludos desde el, saludos al puerto desde Córdoba, a ver a que los gracias, saludos a Córdoba, gracias Marcia, un besito, María Esther Hernández, hola, hola María Esther, ¿cómo estás? También a Sago Arely, Alejandro Ortiz, Ale, ¿cómo estás? Qué gusto que estés, Sachi Patti, gracias Sachi por estarnos viendo, María Ángel Estrejo, Guerrera y Bonet, excelente programa, gracias Guerrera, eres una guerrera, saludos Guanajuato, igual que nosotros, así es, Norma, ay no, eso soy yo, un comentario, que más, este, Sago Arely dice, me interesa saber, sobre la economía y el amor, soy Tauro, del 20 de mayo, 20 de mayo, saludos Normita y Aurora, gracias, Isabela Cori, dice, hola hermosa, Aurorita, yo quiero saber, qué va a pasar, con la noticia, que me acaban de dar, soy, ay no veo, no te preocupes, que gracias a Dios, mi esposo, el doctor Rafael, está tomando nota de todo, y a todos les vamos a dar respuesta, Carolina Vargas, Caro, de dónde nos ves, llovió en tu municipio, acá no llovió, sí llovió, sí llovió una madrugada, bastante fuerte, como que de las 2 a las 3, quiere decir que dormí muy rico, sí, Fernando da Silva, Fernando, qué gusto que estés de nuevo, compartiendo tu mañana con nosotros, mira aquí dice compartir, le vas a compartir, y ya nos ven más, ahora sí vamos a consentir, a David Quintero, vamos con David Quintero, que a muy temprano ahora te agradezco, ya debes de estar viendo el programa, él es Géminis, quiere saber qué le depara hoy el tarot, asuntos legales que arreglar, firmas importantes, o si vas a hacer alguna sociedad, o algún arreglo, no olvides que los papeles y las firmas, será lo que avalen el triunfo, el día de hoy para ti, firmas, papeles, documentos David, así triunfarás, nos vamos con Flor de Marín Sosa, gracias por participar, 7 de septiembre, Virgo Eres, hoy evita los chismes, las intrigas, los dimes y diretes, y haz muy válido toroscopo, ojo con vecinos indeseables, ignóralos, y vive una vida, el día de hoy, con armonía y tranquilidad, evita problemas, Delia, el día de hoy, Flor, para Delia Sosa, que siempre está muy al pendiente, Delia, ya no hay que preocuparse, ya va a llegar la pensión, la quincena, en el dinero, o ya proveerá el familiar, que provee el hogar, teniendo la economía necesaria, para el día de hoy, me quedé muy concentrada, en la persona, que nos habló, del 20 de mayo, por algo se me quedó, es un signo, de Tauro a Géminis, Sé muy prudente, el día de hoy, para dialogar, con las personas, que tienes que hacerlo, para solucionar, algún problema, ya del pasado, la prudencia, la tenacidad, y paciencia, te dará el triunfo, el día de hoy, y la persona, que escribió, que nos comentó, que qué va a pasar, con el convenio, o la noticia, que recibió, créanme, que la psiquis es grande, es una mujer morena clara, la que preguntó esto, va a ser satisfactorio, no dudes en la resolución, que continúe tu fe, que es grande, y tú sabrás, que esto, va a ser muy bueno, pero tranquilízate, la solución, va a ser positiva, lo que hablaste, es bueno, confía en las personas, que has confiado, para resolver esto, y gracias, porque confían en uno, pero créanme, la experiencia, los años, la evidencia, es grande, gracias a Dios, y gracias a ustedes, que me permiten, demostrárselo, este, vamos a sacar la carta, para nuestro amigo Saiba, que me lo pidió a muy buena hora, amiguito, contrólate, tranquilízate, no hay que pelear con la gente, vas a encontrar, con quien empatizar, te lo había yo comentado, pero, pues aquí estoy, para servirte, que eres un gran amigo, y compañero Saiba, que siempre estás, también apoyándonos, hoy tranquilízate, vive la vida, termina el mes, disfruta, que vienen éxitos para ti, les guste, o no les guste, a quien le guste o no, uno tiene que seguir triunfando, así es, como debe de ser, más adelante, el segundo bloque, de horóscopos, y también, empieza a escribirnos, ya tengo aquí, algunas anotaciones, de algunas personas, que quieren saber con su signo, pero vámonos, con esta cápsula, que les preparé, el día de ayer, les comenté, que estoy haciendo, una serie de cápsulas, que les llamo, las cápsulas de la nostalgia, son actores, que en algún momento, les dieron un brillo especial, a la época de oro, del cine mexicano, esta mañana, les quiero presentar, a Andrés Soler, uno de los cinco hermanos, de esta dinastía, que dejaron una huella importante, en nuestra historia, en esto del cine, en la pantalla chica, esta mañana, se nos fue, hace muchos años, y hoy lo recordamos, Andrés Soler, formó parte, de una dinastía, actoral irrepetible, la familia Soler, le dio al cine mexicano, cinco estrellas, que exitosamente, le pusieron su brillo, a la época de oro, de los ocho hermanos, cinco se dedicaron, a la actuación, Fernando, Andrés, Domingo, Julián, y Mercedes, Andrés, fue el segundo, de la dinastía, superó la marca, de sus hermanos, y para muchos, fue el mejor actor, secundario, de nuestro cine, tres meses antes de morir, habría terminado, de filmar la película, el hermano de Capulina, junto al simpático, Gaspar Enayne, el multifacético señor, falleció de manera sorpresiva, por un derrame cerebral, el 26 de junio, de 1969, tenía 70 años de edad, y presidía, la academia, de la asociación nacional, de actores, anda, aparentemente, se encontraba bien de salud, nadie imaginó, que aquella madrugada, de julio, ya no iba a despertar, los restos, de Andrés Soler, descansan, en el panteón jardín, de la ciudad de México, donde en 1969, recibió, una tumultuosa despedida, en medio de muchos, ramos de flores, y coronas fúnebres, que demostraron, el cariño del público, público, que lo trató, como lo que siempre fue, una de las grandes figuras, de la época de oro, a la altura de sus necesidades clínicas, gabinete de diagnóstico, Covadonga Veracruz, pensando en su salud, bienestar, y en su tranquilidad, ponemos a su disposición, laboratorios, personal capacitado, y equipo médico, de alta tecnología, ofrecemos, consulta general, y atención a empresas, electroencefalogramas, ultrasonidos, análisis clínicos, exámenes precisos, de urología, y audiología, gabinete de diagnóstico, Covadonga Veracruz, siempre pendientes, de su salud, con diagnósticos rápidos, y precisos, avenida Flores Magón, esquina Pérez Abascal, Veracruz Veracruz, ahora en la sección deportiva, que tal los alumnos, con gusto, desde la ciudad de Córdoba, que es el trending topic, de la semana, gracias por tu confianza, lo más importante, de la información, local, estatal, nacional, e internacional, lo puede usted ver, de lunes a viernes, de dos a tres de la tarde, por www.abacom.tv, y por supuesto, por el Facebook, Araceli Baizabalangrado, no me pasa. Gracias a Fernando Da Silva, que está regresando del gimnasio, y nos está viendo, bien Fernando, te estás arreglando ya, para la chamba, verdad, bueno, pues es una buena opción, para que te enteres, que es lo que pasa, del mundo de los ricos y famosos, y está rica y famosa, tienes que verla, Fernando, por favor, voltea a tu teléfono, a tu pantalla, donde estés, se trata nada más y nada menos, que de Madonna, bastante expectativa, ha causado la fotografía, que la de ayer publicó, esta cantante, y es que, ella se tomó una fotografía, del cuello para abajo, en donde muestra, su figura, así es, después de sus 60 años, de edad, ella se atrevió, a postear, esta figura, en donde se le ve, con una ropa interior, en encaje blanco, y que está empezando, a hacer escándalo, en las redes sociales, y es que, mostrar tu cuerpo, después de los 60 años, no debe ser, pues algo muy, pues como que te atrevas, y sin embargo, pues es que, yo creo que esas manchitas, son efecto de la foto, yo creo que ella se lo quiso poner, porque a lo mejor, pues debe de haber, algunos estragos, que tiene, la edad, por naturaleza, y le quiso poner, como que ese efecto, para no verla, pero al final, pues luce un abdomen, pues, bastante, este, pues bien marcado, y bueno, delgada, y bueno, la figura propia, de la edad, que empieza a tener, algunos cambios, pero sin embargo, se ve, pues ya lo quisiera yo, pues muy guapa, ella seguirá haciendo noticia, por cierto, que al lado de ayer, me subieron, me pasaron un video, en donde sale Gloria Calzada, dando una explicación, de esas mujeres, entre 45 y 55 años, por favor, lo voy a subir a mis redes sociales, al ratito, no saben, no se los transmitimos aquí, porque es un video, que dura, como tres o cuatro minutos, está buenísimo, así que lo voy a pasar, más tarde en mis redes sociales, porque vale la pena ver, qué es lo que pasa con tu cuerpo, con tus ideas, con tu manera de pensar, después de los 45 años, que de verdad es cierto, yo estoy en esa época, en la que, no me importa, lo que digan de mí, soy más honesta, soy más clara, te digo las cosas de frente, y pues sin, sin ninguna inhibición, ¿no? y aparte, pues ya, como que sueltas el cuerpo, no, tienen que ver ese video, está buenísimo, bueno, pues, ¿qué creen? ¿a usted le gustaría ser Batman? aquí tenemos a varios, Andrés García, Armando de la Hoja, Javier Wong, por favor, a los productores, aquí tenemos quien pudiera ser Batman, ¿y sabe por qué? porque desafortunadamente, Ben Affleck, podría perder su participación, en esta película, y es que déjenme decirles, que después de que ingresó, a un centro de rehabilitación, ahora se ha revelado, que gracias a su problema, con el alcohol, podría perder su protagónico, en la nueva cinta de Batman, de acuerdo a un portal, de internet, tanto productores, como directivos de Warner, están evaluando, la posibilidad de buscar, a un actor, que reemplaza la estrella de Hollywood, debido a que sería muy costosa, la opción del mantenimiento, en el proyecto, también se reveló, que gracias a la adicción de Ben, las aseguradoras del proyecto, podrían exigir, a la empresa, la mitad del presupuesto, de la cinta mismo, que por ahora, estaría evaluado, en 150 millones de dólares, más o menos, unos 3 billones de pesos, basándose, en que la entrega anterior, la liga de la justicia, fue de 300 millones de dólares, unos casi 6 billones de pesos, entonces, pues yo creo que si tienen razón, no vaya a ser, que a la mitad del raje, de la película, este muchacho, de repente, se desaparezca, por sus adicciones, y que pena, y que tristeza, porque al final, este problema, por el que está pasando, y que bueno, sabemos que es una enfermedad, podría perder, no nada más, esos millones de pesos, sino pues su trabajo, que podría ser una terapia, para salir adelante, de las adicciones, que pudiera tener, que tristeza, este hombre guapo, que pudiera perder, su participación, y su protagónico, en Batman, este video, que les voy a presentar, de verdad, créanme, que me encantó, y dije, lo tengo que compartir, mañana, en el programa, se trata nada más, bueno, quiero que lo vean, y les voy a decir, de qué famoso se trata, escuchen este video, también un día, y apareció, como sugerencia, y que lo veo, dije, no, no es cierto, dije, no, será, no será, dije, bueno, yo voy a pedir, eso es tú, y aparte, le puso un recadito, que le decía, ay, Alfredo, mucho gusto, me llamo Susan, soy de Guadalajara, te quiero conocer, amo tu manera de ser, yo dije, Dios, que sí sea, que sí sea, me conteste, tardó un tiempo, y no me contestó, hasta después, tres semanas después, y volví a ver, y el mismo mensaje, me pido mi teléfono, me dijo, te hablo mañana, porque estoy en el cine, con mis hijos, y dije, ok, y entonces, de repente, le pongo, me gustaría ser tu novio, y entonces, me contesta, pídemelo, como debe ser, como debe ser, si quieres, y le digo, ¿quieres ser mi novia? y me dice, pídemelo en persona, ¿cómo no? y entonces, agarré, y le pongo, voy por ti, y dije, pues, el próximo viernes, aquí te espero, y eso, a mí me encantó, que dije, me di un abrazo del oso, increíble, un abrazo del oso, nos dimos un beso, ¿qué les parece? Alfredo Adame, nos presentó, a su novia, esta chica de Guadalajara, que conoció, por medio de sus redes sociales, por Facebook, están enamorados, ya dieron la primicia, a un, este, a Televisión Azteca, y sin embargo, bueno, pues, muchos empiezan a especular, que el carácter del actor, es un poco agresivo, y que no le dan mucho tiempo, a la relación, vamos a ver qué pasa, aquí, lo que pudiera suceder, creo yo, que ayer lo estuve pensando, es que, empiezan a ahondar, en la vida de ella, que eso a mí se me hace delicadísimo, porque luego, empiezan a perjudicar las a ellas, porque les empiezan a sacar, sus trapitos al sol, y la verdad, que bueno, todos tenemos una historia, y a lo mejor no es, este, tan catastrófica, pero, pues, no te encanta, que lo sepa la gente, pero al inmiscuir, o involucrarte con un famoso, pues, entonces, empiezan a sacar, sus trapitos al sol, entonces, ¿sabes qué pensé, Leonardo DiCaprio? Que no nos conviene, a ti y a mí, una relación, puedes continuar, con tus planes de boda, que conmigo, no, porque no vaya a ser, que luego empiecen a sacarme, ahí, unos trapitos, que, que a lo mejor, no están así, tan asoleados, pero, pues, no se vale, ¿no? El día de ayer, estuve, pues, checando información, en las redes sociales, porque hoy en día, como lo hemos platicado aquí en los programas, es que gracias a que existen estos portales, a que existen estas ventanas, nosotros, quienes conducimos programas de espectáculos, o nos dedicamos a las noticias, pues, se nos ha facilitado un poco, porque ya son los mismos políticos, o los mismos, este, famosos, o ricos, que empiezan a postear su, su vida diaria, como lo vimos con Aislin, y como lo vimos con, con el mismo Mauricio, bueno, que hay situaciones que dices, jamás me darían una entrevista, adentro de un auto, ¿no? Que antes estábamos atrás de un cantante, buscando las entrevistas, sin embargo, ya postean parte de su información, en, en, en sus redes sociales, y, este video, que les voy a presentar, la verdad, me conmovió, vean esto, así es, se trata, de esta pequeña, que recibe la noticia, de que va a ser adoptada, lo que no sabemos, es si vaya a ser el cantante Ricky Martin, quien vaya a hacerlo, y les voy a contar por qué, porque, lo subió a sus redes sociales, entonces, esto podría, podría ser, que el cantante, definitivamente, decidió, eh, adoptar a una pequeña, la niña, en cuanto recibió la noticia, le dijeron, le ponen, a partir de hoy, tienes padres, entonces, la niña llora, abre, abre la caja de regalo, y en la caja de regalo, este, pues ahí dice, lo que dice ella, en, alcancé a escuchar en inglés, que dice, pronto tendrás padres, entonces, no se sabe, ahí está, miren, vean la cara de la pequeña, de verdad, que es impresionante, ahí le enseñan un, pues un cuadro, que es significativo, y ahí dice, que pronto tendré padres, entonces, la niña llora, junto con los, quienes asisten a estas casas de hogares, entonces, es una, de verdad, miren, se me está enchinando el cuerpo, es un emotivo video, como lo puse aquí en el súper, así, decidí ponerle, porque, porque pues, es impresionante, como, como, no te das cuenta, que puedes hacer tan feliz, a, a una niña, o a un niño, este, pues con este sueño, de tener una familia, como vemos, es una niña, con rasgos, afro, y bueno, pues ella rompe en llanto, de la emoción, y, vamos a ver, si es Ricky Martin, quien será su próximo, pues el próximo, sus próximos padres, ¿no? Junto con este chico, con el que ya, Vivi tiene una relación, que se llama, y ahorita les digo, ahorita les digo, para quien lo tenía, Joseph, ah sí, este, Joseph, Joseph, así que, de verdad que es un gusto, que, ver este tipo de acciones, ¿no? Y de decir, qué padre que ellos tengan la posibilidad, y la oportunidad, de tener, de poder adoptar, a un niño, que al final, pues todos tenemos derecho, a tener una familia, a tener un hogar, y por qué no desarrollarnos, en un ambiente de amor, de, sean las condiciones, que sean, sean del sexo que quieran, pues ahí vemos, esta pequeña debe tener siete, si hay siete años, y más adelante, vamos a tener noticias, porque Ricky Martin será, lo subió a sus redes sociales, si usted lo sigue, lo puede ver, y ahí está él posteando, este video, que de verdad, enternece, vámonos con los horóscopos, con el segundo bloque de horóscopos, aurorita, vente, vámonos a leer el siguiente, porque aparte tenemos varios, ya con la inquietud de escucharte, aquí tenemos, mira todos los que nos faltan, ya los tienes todos, porque por aquí tengo una chica, que me dice que le va a pasar con el amor, y con un trabajo, esa parte, pero ustedes espérenos, porque ahorita nos vamos con el bloque, segundo bloque de horóscopos, porque, Capricornio, está bien Capricornio, en serio, si o no, lo que te he vaticinado en tu signo, todo sucede, ya recibió una de las mejores noticias de mi vida, miren, porque por ejemplo, Libra, desde luego, que hay que hacer arreglos en casa, evita luego, el querer como administrate tanto, hay goteras, hay alguna descompostura, entramos en una luna menguante, es el momento de retirar lo que no funcione, arreglar lo que no sirva, para energetizar, y que tu casa se encuentre tranquila, y con paz, haz los arreglos previos, Libra, tu color para hoy es un amarillo, nuestros amigos de Scorpion, es muy necesario, que si solicitas el apoyo de alguien, lo hables con claridad, sin temor a que te rechacen, al contrario, hoy es un día para Scorpion, de colaboración, buena comunicación, y lo que solicites, fácilmente, recibirás la asesoría, el apoyo, y la orientación, tu color para hoy, es un lila, para nuestros amigos de Sagitario, definitivamente, cuando andamos en la boca de todo Sagitario, con chismes y diretes, señal, de que vamos triunfando, que nos vamos caminando, y de que nos observas, tú viví hoy tu día, disfruta, habrá alegrías, sorpresas, amores reales, amistades sinceras, que hablen, señal, de que lo estás logrando, hoy vístete de color morado, para nuestros amigos de Capricornio, inicias nuevos proyectos, mucha atención, en todo lo que se relacione, con la vía de comunicación, porque habrá buenas noticias, y te propondrán, alguna sociedad, o algún nuevo negocio, ojo Capricornio, del día 30, al día 3, de septiembre, cualquier asunto, que sea relevante, en una inversión, de tu bolsillo, primero piénsala, asesórate, no son días, muy buenos, para ello, ya tienes, el sartén por el mango Capricornio, tu color para hoy, es un beige, para nuestros amigos de, Acuario, definitivamente, si tienes un negocio, el viejo refrán, el que tenga tienda, que la tienda, porque ahí, al quicio de tu negocio, de tu casa, de tu oficina, consultorio, llegan buenos clientes, para bienestar, de ambas partes, habrá negociaciones favorables, a corto plazo, y desde luego, tú eres, la persona capacitada, para captar, generar, recibir, ahora, administrarse, muy bien, Acuario, tu color para hoy, es multicolor, cualquier color, que utilices, es favorable, Pisces, Pisces, todas tus virtudes, positivas, salen a reducir, desde el día de hoy, por varios días, logrando, conquistar, enamorar, a muchas personas, a tu alrededor, no en relación, de amor, o de sexualidad, sino, vas a tener el carisma suficiente, para que se te abran puertas, para innovar, para inicios, con nuevas personas, en tu destino, en tu profesión, en la sociedad, alerta Pisces, porque, si tú pensabas, que las puertas, estaban cerradas, ojo, era un grave error, desde este momento, se abren las puertas, para ti, en nombre de tus ángeles guardianes, el color, para hoy, puede ser, un cafecito, y muchas gracias, por participar, saben que aquí, es el único lugar, donde se les consiente, y ponga mucha atención, Marcia Musa, de Tauro, 16, 5, si pronto, cambiarán a tu esposo, me imagino, y me supongo, a un mejor empleo, un mejor trabajo, sean prudentes, pacientes, perseveren, no claudiquen, hagan oración, vivan con mucha fe, esto va a ser lento, pero con seguridad, lo cambian, en un tiempo, y forma perfecto, a tu esposo, gracias por acompañarnos, invita a tus amistades, nos vamos, con Fernando de Silva, Fernando, eres un pescadito, pues tus puertas, se abrirán, el dinero llegará, es día positivo, sé muy, muy, muy claro, en tus objetivos, porque, ya estás poniendo, los pies en la tierra, ya viste, que el que no trabaja, no genera, así es que, a continuar, porque vienen los dineros, que esperas, nos vamos, con Alex, Vera, que tienes un maravilloso, combinación numérica, naciste, el ocho, del ocho, del ochenta, tienes tres números, ocho, tienes el universo, a tu sabor, Alex, tienes todo, para bien, aprovecha, el apoyo, el negocio, la herencia, el apoyo de la gente, tu numerología, te va a llevar, a grandes situaciones, importantes, en la vida, créeme Alex, y nos compartes, en todos los aspectos, habrá éxito, en los negocios, recibes el dinero, que quieres, pero si deseas, iniciar un negocio, déjame estudiar, la fecha precisa, continúa viéndonos diario, mañana trataré de dártela, pero es positivo, por último, aquí hay alguien, como completamente, al revés, Norma, Sash Pati, que está pasando, por un momento, horrible de su vida, y su trabajo, y todo, eres de Libra, ya hemos manifestado, pues mira, la mayoría de las personas, no ganan, lo que gastan, no es suficiente, ella se ve, con muchos conflictos, verdaderamente económicos, pero con muchas personas, en contra suya, en el trabajo, hay una enemiga, que tiene tiempo, que quiere que te vayas, yo creo que a ti, si te hacen, lo que se llama, toda la vida, un daño, una brujería, a ti en corto, te haría falta, un despojo, recuerden, cuando uno le mandan, vibras, malas, salaciones, odios, todo, lo malo que hay, que si existe, las lunas menguantes, que es la que inicia, a partir de hoy, son las precisas, porque la palabra lo indica, cierto, no normal, menguar, retirar, quitar, personas que sientan, como pati, que les va mal, que no florecen, que hagan lo que hagan, generalmente ya, una persona envidiosa, mala, perversa, ya nos mandó su salación, su mala vibra, su odio, o ya nos puso un muñeco de cabeza, no, si lo desafortunadamente, si se revierte, pero si te llega a bloquear, no, entonces, se puede solucionar todo, sin regresar daños, mandando bendición al enemigo, va que va, pues muchas gracias, gracias a ti, gracias a Dios, nos vemos mañana, para que nos traigas esto, sí, ya quedamos, va que va, va que va, bueno, pues se nos terminó, el programa, déjenme saludar rápidamente, a Andrés Landeros, a Erika Molinari, gracias por estarnos viendo, a Rolando, Rolando Martz, Ana Paz, dice que es Pisis, pero bueno, ya mañana te lo decimos, y a Fernando Da Silva, que es Pisis también, ay Fernando, pues ya te levantaste a hacer ejercicio, ya llovió, y como eres agua, yo creo que debe ir bien, ¿verdad, en la madrugada, Shakira posteó en sus cuentas, en su cuenta de Instagram, que cancela el concierto, que llevaría a cabo en Los Ángeles, California, debido a que está padeciendo un virus, no especifica cuál es, entonces posteó para que todos sus seguidores, y quienes tenían boletos para este concierto, reprogramado para el próximo lunes, de hecho, a las afueras de donde iba a ser este concierto, ya hay un letrero con algunas luces, donde dice cancelado, reprogramado, qué tristeza, porque de verdad que hay quienes viajan específicamente para ir a escuchar cantar a un famoso, en este caso a Shakira, pero cancela el concierto, ella dio unos este fin de semana, estuvo muy contenta, pero desafortunadamente la salud es la salud, y es lo primero, así que vamos a seguir teniendo noticias de Shakira, de González Iñárritu, porque se siente discriminado, y de mucho más el día de mañana, mientras tanto nos vamos con Gerardo Amador, que ya está listísimo para que nos diga qué está pasando, actualmente en Veracruz, porque hay muchas noticias, ¿trae lo de las chicas de la gimnasia? No, pero seguramente a ratito, en el punto de las dos de la tarde, Araceli Baizabal, les tendrá más noticias, de este, de este video que se hizo viral, aquí en las redes sociales, de unas chicas de una gimnasia, pero bueno, no es mi ámbito, no es mi tema, eso lo tocarán en noticias, en punto de las dos de la tarde, Araceli Baizabal, por esta misma plataforma, y yo los espero el día de mañana, con quienes son noticias, los ricos y famosos, hasta entonces. ¿Qué tal? Muy buenos días, amanece nublado, pero conforme va pasando la mañana, tiende a ir despejando, las temperaturas elevarse rápidamente, esperamos a mediodía, para el puerto de Veracruz, y la zona conurbada como Carrió, 32 grados, por lo menos a la sombra, con sensación térmica cercana a los 38, para el sur del estado, también esperaríamos alrededor de los 33, hacia la parte norte, probablemente alcancen hasta 34 grados, este mediodía, y sensaciones térmicas superando los 40 grados, en la región montañón central, ha llovido y fuerte, las últimas 24 horas, llovió durante la tarde de ayer, la noche, se extendió a la noche, en algunos puntos de la región montañón central, de la sierra, que colinda con el estado de Oaxaca, y en la parte norte del estado de Veracruz, también estuvo lloviendo, esperaríamos que esta condición se mantenga, ya con menor intensidad, de esta tarde noche, ya nos extendería, prácticamente a la madrugada, como se extendió el día de ayer, y esperaríamos también, que en la línea de costa, lloviera también durante la noche, y la madrugada, como les comentaba, el paso del onda tropical número 33, nos genera esta neumosidad convectiva, que ya a partir de mañana, empieza a disminuir este potencial, esperaríamos por lo menos, un viernes, gran parte del viernes, el sábado, y gran parte del domingo, con muy buen tiempo, para hacer actividades al aire libre, lo que si va a ser muchísimo calor, este fin de semana, en la entidad veracruzana, vaya tomando sus precauciones, y probablemente, para el próximo domingo, una onda tropical, que probablemente sea la número 34, que se acerca a la península de Yucatán, esté llegando a Litzbo de Tehuantepec, y nos incremente el potencial de lluvias, en el transcurso del domingo, pero ya sería por la tarde, noche, y en el transcurso del próximo lunes, antes de esto, como les comento, viernes, sábado, y gran parte del domingo, con muy buen tiempo, con altas temperaturas, y disminuyendo el potencial, para lluvias, a lo largo de toda la entidad veracruzana, hasta aquí, con el pronóstico, muy buenos días. ¿Qué tal amigos de Abacón? Muy buenos días, estamos aquí saludándoles, en este avance informativo, de lo más importante, que se ha generado de información, hasta el momento, una madrugada, y desde muy temprano, una mañana de accidentes, aquí en la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, y vamos a comenzar, con que un taxi, se incendió, sobre la avenida 20 de noviembre, durante la madrugada, de este día, los hechos ocurrieron, sobre la avenida, en frente, justo en frente, del hospital de alta especialidad, del puerto de Veracruz, al sitio, arribaron elementos, de la policía estatal, y bomberos, quienes sufocaron el fuego, del conductor de la unidad, se desconoce su paradero, ya que al iniciar, el incendio, pues el señor, el chofer de este taxi, pues abandonó, abandonó únicamente, la unidad. Y sobre la carretera, Veracruz-Cardez, seis estudiantes, resultaron heridos, tras un accidente, a la altura de Casas Geo, sobre el carril, con dirección, a la ciudad, de Veracruz, uno de los conductores, de los autos accidentados, refirió, que cruzó el retorno, del tramo vehicular, por alcance, fue impactado, por otra unidad, a bordo de su carro, iba su hijo, estudiante de quinto año, de primaria, quien resultó, con lesiones menores, mientras que en el otro automóvil, jóvenes que iban a bordo, también resultaron lesionados, al lugar acudieron, paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron, en el lugar a los menores, y no fueron necesario, trasladarlos a un hospital, tras el percance, se reportó tráfico lento, en el tramo carretero, y aquí, sobre la avenida de Allende, se registró una carambola, en la que participaron, tres unidades móviles, el accidente ocurrió, sobre la avenida Miguel Alemán, esquina Jalapa, donde participaron, dos vehículos particulares, Pérez y un taxi, tras el percance, no se reportaron heridos, solo daños materiales, en dicha zona, no sirven los semáforos, y el tráfico es lento, se desconoce, el motivo, de la carambola, esto ya lo hemos reportado, también sobre, Alacio Pérez y Allende, tampoco están funcionando, los semáforos, y hace un par de días, reportamos, que bueno, es muy difícil cruzar, sobre la avenida de Allende, para incorporarse, a Alacio Pérez, también aquí, sobre Jalapa, y Miguel Alemán, tampoco están funcionando, los semáforos, acaban de iniciar, una campaña, de remodelación, de los semáforos, porque había varios, en la zona conurbada, que no están funcionando, pero pues, está un poco lento, la campaña, ya que, hay varios, en puntos importantes, en avenidas importantes, que no están trabajando, también hay muy cerca, unos metros, un motociclista, fue arrollado, por un taxista, del puerto de Veracruz, el hecho se dio, sobre la avenida de Miguel Alemán, casi esquina Jalapa, lateral del paso a desnivel, en el carril de Sur a Norte, donde el taxista, arrolló, y lesionó al motociclista, que terminó debajo, de otro taxi, testigos, refirieron, que el accidente, ocurrió, debido a que, ambas unidades, querían ganar, un pasaje, y por acercarse, a la banqueta, a recoger a esta persona, pues fue que, embistieron, embistieron al motociclista, y también, hoy, desde muy temprano, en redes sociales, fue reportado, que decenas, de peces, se encuentran, sobre la playa, ve usted las imágenes, fueron encontrados, sin vida, en la zona costera, del municipio, de Boca del Río, en donde, una línea, de por lo menos, un kilómetro, de los animales, sin vida, se extiende, desde la playa, por la playa del Morro, tras los peces, expulsados por el mar, transeúntes, reportaron un olor desagradable, debido a la descomposición, de las especies, motivo por lo que, el personal de limpieza, del ayuntamiento, de Boca del Río, levantó, a los especímenes, sin vida, de la zona, de playas, desde muy temprano, se reportó, en redes sociales, un mal olor, y, casi un kilómetro, casi un kilómetro, en la playa del Morro, es que se encontraban, estos peces muertos, y aquí, en la, en el centro, de la ciudad, de Veracruz, se está considerando, no regresar, a los vendedores ambulantes, a la macroplaza, del malecón, fueron retirados, los vendedores ambulantes, que se encontraban, en la macroplaza, del malecón, y sobre el comodoro, Manuel Azueta, esto, por motivo, de la llegada, de los veleros, de distintos países, que participan, en el festival, Velas Veracruz, 2018, durante el fin de semana, se comenzaron, los trabajos, de reubicación, con la promesa, de que al finalizar, el festival, regresarán, al que ya adoptaron, como su lugar, de trabajo, turistas, y veracruzanos, que han acudido, a visitar, los veleros atracados, en el muelle del malecón, celebran, la reubicación, de los puestos, pues afirman, que dan mala imagen, al lugar, muy bien, muy bien, mire, tengo prótesis de rodilla, y necesito usar bastón, y la encuentro fabulosa, puedo caminar muy bien, amplio, perfecto, soy encantada, le doy gracias a la vida, por contemplar. De esta situación, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Región Veracruz, José de Jesús Muñoz de Cote Sampieri, consideró, que deberían retirarlos, de forma definitiva, ya que los comerciantes informales, son competencia desleal, para los comercios, que si pagan impuestos, renta, luz, salarios, y otros gastos, que conlleva ser, un negocio formal. Con imágenes de Andrés García, para Abacom, Gerardo Amador. Pues esta es la situación actual, en la macroplaza del malecón, que retiraron a los vendedores ambulantes, por el festival, pero, que la gente que acude al malecón, dice, que da muy mala imagen, los vendedores ambulantes, y que deberían considerar, retirarlos de manera permanente. En otras noticias, la comunidad jurídica del estado de Veracruz, exigió la pronta localización, y recuperación con vida, del abogado Noé Toral Suárez, vicepresidente del colegio de abogados, de Paso de Ovejas, desaparecido desde el pasado 28 de agosto. Mediante un comunicado, el licenciado Miguel Contreras González, presidente de la Federación de Licenciados en Derecho, del estado de Veracruz, confirmó la desaparición de Noé Toral, señalando que la última ocasión que se le vio, fue el pasado, al filo de las 13 horas, a bordo de una camioneta Nissan, de batea color blanco, en compañía de dos personas, del sexo masculino, en la cabecera municipal de Paso de Ovejas. Tras confirmar la desaparición, las diferentes barras, colegios, foros y asociaciones de abogados, penalistas, fiscalías, penalistas del estado de Veracruz, levantaron la voz para exigir su pronta localización, a las autoridades, de la Fiscalía General del Estado. Además, solicitaron a la ciudadanía del estado de Veracruz, su solidaridad, para dar noticias sobre su paradero, y darlas a conocer a las autoridades pertinentes, para localizar al abogado. Y mire, las siguientes imágenes son bastante fuertes, son dos personas que fueron quemadas, esto en la comunidad de Boquerón, de Acatlán de Osorio, en Puebla, detuvieron y prendieron fuego a dos presuntos secuestradores, la tarde del miércoles, fue alrededor de las 16 horas, cuando ambos sujetos habrían intentado subir a dos menores a la camioneta, por lo que se inició una persecución, y luego, bajados a la fuerza del vehículo, aunque fueron detenidos, los habitantes los sacaron de la prisión, y los quemaron en Alameda Central, ahí en Boquerón, en Acatlán de Osorio, en Puebla. Además, la turba también quemó la camioneta, donde se trasladaban, y pensaban llevarse a los menores. Sobre estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad, informó que investiga los horarios en que sucedieron los hechos, ya que la autoridad municipal no informó nada al respecto, en tiempo, para poder activar el protocolo. Ahí están las imágenes, los videos circulan en redes sociales, de estos dos sujetos, que presuntamente intentaban llevarse dos menores de edad en una camioneta, se los llevó la policía municipal, fueron detenidos, pero los habitantes decidieron sacarlos de la prisión, y quemarlos en Alameda Central. En Noticias Internacionales, científicos de Chile crearon un aerosol nasal, para combatir el alcoholismo. Científicos de la Universidad de Chile y la Universidad del Desarrollo, crearon un aerosol nasal contra el alcoholismo, con un elemento hecho con células madres, obtenidas de liposucciones, que ya ha sido aprobada en ratas adictas. Para simplificar la aplicación de las células antiinflamatorias, los investigadores desarrollaron el aerosol nasal, que fue aplicado en las ratas adictas. El resultado fue satisfactorio, con la primera dosis, las ratas mostraron 70% de inhibición al consumo, que aumentó a 90% tras la segunda y tercera dosis. Ahora, se están probando en un animal adicto a la nicotina, los efectos de la Administración Nasal de Secretomas, dijo la investigadora María Elena Quintanilla. Para Abacón, Omar Villegas. Bueno, estas son las imágenes del motociclista, que fue arrollado por los taxistas, justo unos metros de otro accidente, hubo una carambola donde participaron, dos carros particulares y un taxi, y pues bueno, dos taxistas envisieron al motociclista por ganar un pasaje. Eso es lo más importante que se ha generado de información hasta el momento, los invito a que visiten nuestro portal de noticias, www.aracelibayzabal.tv, donde pueden encontrar esta y más información, y por supuesto que nos sintonicen punto de las dos de la tarde en el noticiero, donde le tendremos mucha, mucha más información. Que tenga un excelente jueves, muy buenos días.